Claudia Bahamón se divirtió con el filtro de igualitica a Tatán, con barba y todo. La isla de los famosos le ha gustado bastante a los televidentes. Los fanáticos de Claudia se han vuelto locos con el nuevo capítulo de Masterchef Celebrity. Por lo que la relación estrecha y la buena sintonía con Tatán Mejía, uno de los mejores cocineros del 2022, hicieron que se divirtiera mucho. Tatán Mejía y Claudia Bahamón se unieron en el programa de televisión más popular de Colombia. Allí, el manizaleño demostró su capacidad de innovación y creatividad en la cocina, presentando recetas muy apetecibles. Tatán no pudo quedarse con el premio principal, pero dio una batalla a sus compañeros. La presentadora de Masterchef Celebrity compartió una foto con el filtro de la isla de los famosos en Instagram y su cara angelical, acompañada por la barba del deportista. La intención de este filtro es que nos veamos como Tatán, preguntó Claudia mientras se tomaba las fotos con su atuendo masculino. El motociclista profesional respondió espontáneamente a la publicación de Claudia con un jajajajajajaja. Tatán Mejía ha utilizado este look desde que empezó a grabar Survivor, la isla de los famosos, en la que se enfrentan a pruebas de supervivencia sin parar.